Eran las 12 de la noche en el barrio San Fernando, La Playa, en la ciudad de La Cuba y no paraba de llover. Los vecinos nunca pensaron que el río Conzota, que pasa enfrente de sus casas y que hoy vemos tan tranquilo, empezó a salirse de su cauce. Primero llegó a la carretera y luego entró a las casas de esta zona y rumpió con todo el barro que vemos hoy. En algunos sectores, el agua alcanzó a subir sobre los 60 centímetros, por lo que los habitantes salvaron lo que pudieron. Se inundó la casa, se llenó de lodo, hay pérdidas, mire, sacaron muebles, comedores, hay mucha pérdida. Y mire los niños cómo están, llenos de lodo. Bueno, aquí estamos en comunidad todos reunidos y tratando de minimizar un poquito y ayudar a la ciudad a limpiarla un poco más. Y la construcción debió haberse extendido para poder generar un proceso de canalización completo hacia otras manzanas que siempre se han visto perjudicadas. Entonces, esa sí es una petición muy respetuosa, tanto para el consejo, para el señor alcalde, como para las entidades a las que corresponden y a todos nuestros políticos que en este momento están en campaña, para que realmente nos ayuden a colocarle mano a que se repare un poquito más esta zona y a que se extiendan las construcciones. Los habitantes de estas casas tuvieron que armarse con escobas y trapeador en mano para sacar el agua de la sala, cocina y habitaciones. Que el río se metió y nos inundó la casa y hemos botado mucho material de la universidad, de mi esposo. Perdió muchos libros, ¿qué? Trabajos de la universidad. En Ceres. En Ceres. Y la casa mire cómo me la volvió. Cuando menos pensamos ya el río estaba salido y no pudimos rescatar pues nada. ¿Ya ha perdido? Pues colchones, la mayoría de los colchones, la ropa, los zapatos, la nevera, la lavadora, todo se inundó. Ana Milena es una de las víctimas de la crecida del río en San Fernando. Es cabeza de familia, tiene dos hijos, se gana la vida haciendo arepas y el río acabó con su pequeño negocio, el único sustento para mantener a su familia. Se me inundó todo, yo tengo un negocito de arepas, perdí todo. Soy madre cabeza de familia, tengo que responder por mis dos niños y se me perdió todo. Necesito que me colaboren, que me ayuden para recuperar mis cositas, para seguir trabajando. El río se lo llevó todo y para muchos en esta zona sus enseres no se pudieron recuperar. Perdimos todos los muebles que teníamos ahí porque nosotros no fuimos de acá. Nosotros venimos hace año y medio, dos años ya, y vivimos aquí con el hijo y la nuera, y vivimos aquí nos pagan el arrendito, pero perdimos todo. ¿Qué seres perdieron? Las camas, los muebles, la losa, todo lo que había ahí porque nosotros estábamos por allá arriba cuando se vino y no pudimos entrar a nada, a rescatar. Cuando entramos aquí acá y no podemos entrar adentro porque se entra un lodo hasta la mitad de la pared. Y pasó el carro de la basura, quienes fueron testigos de todo lo que no pudieron recuperar los vecinos. He visto también que sacaron equipos, casi los materiales, lo que son salas, colchones, lo que han botado mucho, lo que el agua absorbe, lo que daña el agua. Los ciudadanos se unieron todos a limpiar las calles del barrio, sacando barro y agua cuando llegó el alcalde a escuchar sus historias. Pero aquí también vienen las ayudas humanitarias, colchonetas, frazadas, que sé que se afectaron mucho. Quiero felicitar a la comunidad, es una comunidad muy cívica, solidaria, desde las tres de la unida, desde las tres de la mañana, ellos mismos salieron a trabajar, a ayudar y ya tienen una cara distinta, porque aquí estaba muy distinto, ya tiene una cara distinta. La idea es que ellos sigan ayudándonos, retirando este material y luego traemos a bomberos para terminar de limpiar. Pero primero ellos que sigan trabajando. Las lluvias y los deslizamientos se ha decretado la calamidad en toda la capital risaraldense, dado que en otras zonas de la ciudad, como la variante La Romelia, El Pollo, Caracol, La Curva, Brisas del Consota y la zona del Colegio de Ogracias Caldona no se salvaron de las lluvias.